Me des como el sol y me quemas a donde voy Eso te enseñaron los demás Hablas pura mierda y me criticas al pasar Eso te enseñaron los demás ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? A tu lado no estoy bien Y eso vas a ver Como cuando ayer te dije vamos a acordar Y tú me dijiste si, si, si Las palabras se te escapan de la realidad Eso te enseñaron los demás ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? Y eso pasa el amor ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? A tu lado no estoy bien ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? ¿Cómo recordar a ti que ya no soy peor? Gracias.